Fragi, manéjese con cuidado. Marco, el empleado de mantenimiento. Mateo, el empleado perfeccionista. Nila, la elfa alquimista. Rodrigo, el repartidor. Hueso, Ibi la brujita. El director. Monster Shop. Lo hicimos. Hemos creado la manzana envenenada perfecta. Más pequeña. La manzana envenenada. Pero sobre todo, más cara. La bruja oscura nos bañará en oro por esta maravilla. Sí. ¿Sabes qué deberíamos hacerle? Una caja bonita. Claro. Ayúdame a buscar la cartulina. Pero, ¿dónde terminaron las cajas? ¿Entre los cráneos? Busca detrás de las manos cortadas. Ah, Mufumeme. Rodrigo. No, no. Mufumeme. ¡Gordo boloso! ¿Pero qué pasa? Rodrigo se comió la manzana envenenada. La bruja oscura llegará en cualquier momento. Ya lo sé. Debes esconderlo. Ah, sí. Llévalo al sótano y, por favor, intenta despertarlo. Sí, pero ¿por qué siempre me toca el trabajo duro? Porque yo tengo que quedarme e inventar algo que decirle a la bruja oscura. Pero, ¿qué cosa? Monster Shop. A ver, puedo hacerlo. Soy el mejor vendedor del mundo. El mejor vendedor del mundo. Y no le temo a nada. Lento. ¡No! ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que vengan un horrible día todos! ¡Bruja oscura! ¡Qué gusto verla! ¿Ese vestido es nuevo? Tiene más de 400 años. Pero dime, ¿en dónde está la manzana envenenada? ¿Qué ordenes? Es un detallito para mi adorable suegra. Sí. Hablando de la manzana envenenada, tuvimos un problemita. Las brujas no nos gustan los problemas. Dije problema, quise decir oportunidad. ¿Por qué ser la típica bruja con la típica manzana cuando podría presentarse con el regalo más de moda del mundo? Es cierto, a estas fiestas todas siempre llevan lo mismo. Pero usted no, porque será la bruja más de moda del mundo. De acuerdo, pero te lo advierto, ¿eh? Si fallas, yo misma te transformaré en el sapo más de moda del mundo. ¡Todo listo! Estoy seguro de que una buena descarga te despertará. ¡Aquí vamos! Siempre he soñado con hacer esto. ¡Bájalo, polonco! ¡Oye, despierta! Te golpeé con la fuerza de diez rayos. ¡Aaah! 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 ¡Mire qué original regalo! Una aspiradora mágica. Mucho más moderna que una escoba. ¿Pero funciona? ¡Pues claro! ¡Ah! ¡Eso es! Este es un camisón para dormir lleno de pulgas de lobo. Y pica. Y sobre todo, muerden. ¡Ah! Este es el Collar Extrangulador Último Modelo. ¡Ah! De que es fea, es fea. Pero de estrangular, estrangula. ¡Faltaba más! Se lo muestro con un... ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No es nada espectacular! ¡Ahora basta! ¡Ya me cansé! Nunca en mi vida había visto una tienda tan mala abastecida y un vendedor así de incompetente. Serás más útil si te transformo en sapo. ¡Ah! Para mostrarle. ¡Ah! Rana enana de la Amazonas. ¡Ah! ¡No! Rana enana de la Amazonas. Tarántula real de Zimbabue. ¡Ah! 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 de la manzana envenenada. Buen viaje, amigo mío. ¡Rodrigo, haz vuelto! Me mece. ¡Me fumo! Bien, bien. Estas galletitas malditas que hacen que se caigan los dientes son el regalo ideal. Dignos del mejor vendedor del mundo. ¿Se los envuelvo para regalo? Sí, mientras voy a dar una vuelta. Adelante, por favor. Mateo, Mateo, lo logré. Despertó Rodrigo. Todo gracias al gusano que se comió la manzana de la bruja. No, Marco, espera, espera. Sí. Por cierto, ¿cómo le hiciste para engañar a esa vieja, eh? Estas brujas se creen muy astutas. Pero tienen el cerebro de aceituna. Mírenme. Soy tan tonta que me matan en todas las fábulas. Soy una bruja malvada. Te equivocas. Yo soy la bruja más de moda del mundo. Y he decidido que este año los apos vuelvan a la moda. Y estas galletitas se vendrán conmigo. Mateo, ¿crees que un día encuentre una princesa que me bese? Tal vez cuando aprendas a cerrar la boca. ¡Suscríbete al canal!